La guarida del hype. En esta sección no hay nadie al volante. A veces serán directos, a veces en estricto podcast. Y solo el mamado sabe lo que va a traer. Así que abrochaos los cerebros y liberaros de prejuicios. Porque aquí vamos a decir lo primero que se nos pase por la cabeza. Sin más argumento que lo que llevamos puesto. Así que entra en la guarida del hype. Bajo tu propia responsabilidad. Y ya estamos aquí niños y niñas. Estamos en la guarida. Estamos de nuevo en la guarida del hype para traeros todas esas sorpresas que llegan, que llegarán o que llegarán en un futuro muy lejano. Ya veremos lo que traemos hoy porque hoy tenemos doble ración ya que pues bueno va a haber una semana que seguramente no haya guarida del hype. Y bueno, los trailers no paran. Y vamos a ir presentando a quién tenemos hoy por aquí. Tenemos a Miguel Ángel, bienvenido. Muy buenas. Es un inmenso placer estar aquí de vuelta por la guarida del hype. Estar con vosotros, compartir con nuestros oyentes nuestras reacciones. Puesto que no tenemos ni idea de qué es lo que nos pasa a traer hoy por aquí y le está dando cuerda al pelómetro. Así que cuando queráis le damos. Apunta, apunta al pelómetro porque vas a flipar. Y bueno, tú sobre todo hoy. Y vamos a ir con el siguiente. Vamos a ir con David. Bienvenido. Bien hallado. Con ganas. No sé. Tenemos que ambientar como hace jugar, coño. A eso os pongo yo una de estas. Eso, eso. Eso es lo que voy a hacer. Ok, pues. Gracias, gracias, gracias. Así nos venimos arriba, coño. Pues nada, encantado de estar otra vez por la guarida del hype y nada, con el pelómetro también aquí preparado para ver que nos has preparado. Lo que pasa es que no nos van a ver los carretos, pero vamos. Ya nos lo vemos nosotros mismos. A veces es mejor. Sí, sí, ahora también. Pero bueno, vamos a escuchar, vamos a escuchar estos trailers. Bueno, este primer trailer que traigo yo por aquí, que esta película, si no estás atento a los trailers de cine, difícilmente te la encuentres. Es otra película de estas, de las que se dice que no se hacen porque todo son secuelas, precuelas, poscuelas y mecuelas. Pero no, no todo es así. Y para eso tenéis que venir a la guarida del hype y descubrir estas pequeñas cosas. Vamos con el primer trailer. Luis, hay que salir de aquí, ya. Luis, ¿pero qué haces? ¿Todo bien ahí dentro? Sí, todo bien. ¿Necesitáis algo? No, 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 solo un minuto. Que no se nos note, ¿vale? Que no nos vean nerviosos ni asustados. Vamos a salir y hacer como sin nada, ¿vale? Este es Ben, mi marido. Soy Patrick Phil, mi mujer, Kiara. Tenéis que hacernos una visita. El sudoeste. Es precioso. Sí, estaría bien. Qué lugar tan tranquilo. ¿No tienen ningún vecino? Agnes, cielo, cómete las verduras. No se come con la boca abierta. Por favor, ¿te importa? Dejarte decirle lo que hacer. No se critica a los hijos de los demás. Discúlpate. Ya lo mismo. Lo siento, Luis. Luis, ¿tienes algo que decir? Terapia con agua fría. Fortalece el sistema inmunitario. Oh, hemos traído bañadores. Da igual, métete en calzoncillos. No te cortes, Luis. Tienes un cuerpazo. Ah, gracias. Te admiro. Luis es una gran mujer. Siempre he querido una familia como la tuya. Mamá, creo que le pasa algo raro. ¡No! ¿Pero qué te pasa? Llevamos nuestras cosas al coche y nos vamos ya. Hay que ver. Ya es mala suerte. Sé que podemos ser un poco... Muy intensos. Sí. Nos matarán. ¿Qué? Ah, se ha cortado. Mamá. Ahí fuera. Eres el depredador. O la presa. Quiero que seas paciente. Habéis sido... Un soplo de aire fresco. Eso es. Muy amable por vuestra parte. No hables con extraños del creador de Eden Lake, Jane Watkins. Y, bueno, director de La mujer de negro. Y un capítulo de Black Mirror y algunas cosillas en series que también ha hecho. Pues vuelve al cine para dirigir, no hables con extraños, con James McAvoy. Un impresionantísimo, imponente James McAvoy que parece que este tío cada vez crece más en cada película. Se crece actualmente y físicamente. Está el tío inmenso. Pues bueno, esta película se estrena el 13 de septiembre y por eso la traigo yo hoy aquí, que me pareció una absoluta sorpresa cuando viene el tráiler. Y yo creo que merece una oportunidad en cines esta película. ¿Qué opináis, chicos? Chicuelos. Joder, que tengo el pelómetro disparado. Ya ves, ves, Blumhouse, dices, empezamos bien. Porque Blumhouse es garantía de películas magníficas de terror. Ves James McAvoy, que además ver a un inglés haciendo de rednecks. Sí, 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 sí. Me parece flipante. Encima lo clava el cabrón, claro, ¿cómo no? Como habéis comentado, el tío se come los filetes con cuchara. Están más cuadrados que los caramelos Ugus. Me ha recordado a Gerald Butler en sus buenos tiempos, así con la barbita y tal. Pero muy psicótico. Es que es capaz de eso, mucho. Esto, tío, tiene una pinta, es como darle una vuelta de tuerca a la matanza de Texas. Sí. A veces en plan, no te recibo con la cara chunga y movidas de esas, te recibo de buen rollo. Pero esto tiene una pinta acojonante. Y, joder, yo que disfruté muchísimo Blackphone en el cine. Desde luego que recomiendo que la gente vaya al cine. Yo no sé si podré verla, desafortunadamente. Pero si tuvieran la oportunidad, me encantaría ver esta película en el cine. Tiene una pinta flipante, ¿verdad? Blackphone con esto tiene poquito que ver, ¿eh? Porque, ya te digo, el director no estuvo en esa. Pero seguramente la producción, evidentemente, es de Blumhouse. Por eso lo ponen, básicamente. Pero si habéis visto The Lake, si no la habéis visto, os recomiendo verla. Sí, sí. Sí que la he visto. Es muy dura. Y la dama de negro, flipan las dos. Era Eden Lake, para que la gente se haga una idea, es también de este estilo. O sea, es como que ha vuelto a hacer su Eden Lake. No es un remake, no parece un remake, pero ojo. No sé si tú la has visto, Davidinho. ¿El qué? ¿La película o el trailer? Eden Lake, la película. Eden Lake creo que no la he visto. Pues yo te la recomiendo, la verdad. Joder, te va a gustar muchísimo, David. Me la apunto y luego, María, ya le damos. Te haces una sesión y así ves lo que puedes llegar a ver en la nueva. No hables con extraños. O Speak No Evil, como me gusta el trailer en inglés, joder. Pues yo está, el trailer, cuando fui a ver El Cuervo, que imagino que fue cuando lo viste tú. No, 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 lleva un par de meses en cine. Sí, pues yo cuando fui a ver El Cuervo saltó el trailer y me recordó enormemente al personaje que hace en múltiplo. Muchísimo, 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 bueno, a la bestia casi, porque ese... Sí, además, que así topetado. Sí, sí. Y claro, al principio hay que ver estos que le pasan. Y le ves ahí jiji, jaja. Y luego, al final del trailer, que le ves ahí todo desbocado, tiene que ser acojonante. Y el mal rollo, no solo él, porque la familia también tiene... Me da a mí que el hijo, hostia, hay un mal rollo también. Hay muchas cosas que cucan el ojo en el trailer. Es verdad que es un trailer bastante extenso, si no lo habéis visto, no lo veáis. No sé si cuenta todo, aunque a mí lo que me interesa de esta película, sobre todo, y sobre todas las cosas, es ver lo retorcido que puede llegar a ser el personaje de James McAvoy. Sí. Además, se tiene pinta de ser un pedazo de cabrón, pero muy gordo, además. Por eso. Bien, pues vamos a ir con lo siguiente, que se estrena justamente cinco días después, el 18 de septiembre de este mismo año. Así que vamos con ello. Vamos a ver qué nos trae ahora... ¿Qué trailer os traigo yo ahora? Tienes que escucharme. Ha pasado algo muy malo. ¿Te acuerdas de Luis Fregoli? ¿Del instituto? Fui a su apartamento. Y al llegar... ¿Luis? ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡¿Qué?! Empezó a sonreírme. Damas y caballeros, Sky Riley. Estás inmersa en una gran gira mundial. ¿Estás bien? No paro de ver esa cara por todas partes. Esa cosa es un parásito. Presenciaste una muerte, ahora se ha cerrado a ti. 9-1-1. ¿Cuál es su emergencia? ¡No! He seguido el rastro de muertes hasta ti. Nadie ha sobrevivido más de una semana. Sky, cármate. ¡No! Y vuelve a salir ahí. No, no permitiré que esa cosa... ...me utilice. ¿Cómo lo detenemos? Primero hay que matarte a ti. ¿Qué? ¡Tenemos que acabar con esto! ¡Cueste lo que cueste! ¡Tú no tienes el control! ¡Yo sí! Necesito detenerlo, pero no sé cómo. Pues sí, es Smile 2, la secuela de Smile, efectivamente. Que, bueno, no a menos que me entusiasmará demasiado la primera parte. Este film de Parker Finn, que fue como quien dice su primera, su ópera prima. Y yo creo que, pues bueno, el tráiler tiene una pintaza tremenda. Aquí parece que van a luchar contra estos entes y esta cantidad de secundarios que se han cubierto de lujo, que me parece que van a dar mucha salsa a todo lo que sería la película. Y, sobre todo, una grandísima elección. Utilizar a Ray Nicholson como póster. Porque el hijo de Jack Nicholson, o sea, es que lo clava con esa sonrisa. ¡Buah! Es igual que su padre. El del... El de Mocking. Exactamente. El de la fiesta. Es que es como su padre. Han cogido a póster. Ah, va, guacho. Además que vi la foto... ¿Cuándo ha sido? Ayer. Esta mañana o ayer. Y digo, ojo, que sí que se parece, coño. Y tiene la misma sonrisa perturbadora real, ¿eh? Sí, 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 sí. Muy resplandor, ¿eh? Hasta en el peinado. Totalmente. Ya os digo que el póster es que es su puto padre. Sí. A ver, me gustó, sin entusiasmarme, la primera, pero esta tiene muy buena pinta. Aparte que, pues, Alicia Vikander... ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Siempre es muy agradable encontrarse a Alicia Vikander en pantalla. Esto tiene muy buena pinta. Le han dado quizá un giro más hacia la acción, ¿verdad? Hacia la tensión, más que en la primera parte. Y, no sé, tío, me apetece. Sigue el pelómetro disparado por motivos encontrados. No solo por el entusiasmo, sino porque es un pelopúntico el... El trailer, sí. A ver, yo te... El trailer, además, me recuerda a un huevo, a It Follows. A ver... Tiene que ser una ambientación ahí, un poco así... El mal rollo que te crea, ¿eh? Yo tengo ganas de volver a verla precisamente porque me pasó eso, ¿no? Que It Follows... Puedes referenciar a It Follows si quieres, porque también la señal de Ring es que... Sí, bueno. Al final son todas muy parecidas. Son una maldición que se transmite de unos a otros. O sea, hay muchas películas sobre esto. No es la primera que vemos sobre esto. Entonces, a mí me pasó eso con la primera. Y tengo que volverla a ver porque sí que vi cosas que me gustaron. Y ya quitándome eso que me pasó la primera vez, seguramente la segunda me guste más. Porque al final ese tipo de prejuicios a veces te asaltan en una película y no sabes por qué. Pues me pasó a mí. Es que esto ya lo he visto. Es que esto ya lo he visto. Y yo, ya. Vuelvela a ver a ver si encuentras algo aparte de esa gilipolle. Porque es verdad que sí, ya lo hemos visto. Pero, como dije el otro día, las historias te las pueden contar mil veces. Y una de ellas es la que más te guste. Y la verdad que está bastante bien contada. Por eso todas ganas de volverla a ver. Y esta segunda tiene pinta de que va a ir, sí, de eso, pero de otra manera. Creo que van a luchar contra esta maldición como nunca antes. Y tiene buena pinta. Eso es. Ojo. Y el logo, ese logo de Paramount en rojo y dado la vuelta. Es brutal. Haciendo una sonrisa con las estrellas. Me ha parecido un puntazo. Totalmente, total. Bien, vamos con otra sorpresita. Vamos a ir con el siguiente tráiler que os traigo por aquí. Que en este caso, vamos a ver qué es. También es el, en septiembre el estreno. Y aquí vienen tres para el mismo día. 27 de septiembre. Bienvenido a Industria Escobor. Una vida simplificada. Parecen súper reales. Nuestra nueva gama. Los robots más sofisticados del planeta. Papi, nos la podemos llevar, por fin. Piensa en tu familia. En Maggie. Lo siento. Así es el mundo ahora. ¿Preparo la cena? No es la de mamá. El sufrimiento no es productivo. Puedo ayudar. Alice, estoy casado. Con tu medicación, podrías perder el conocimiento y ahogarte en la bañera. Nick se pondría muy triste si murieras. ¿Qué pasa? No le queda mucho, Nick. Pero hay una solución. Deja que yo me encargue. Hemos dejado que tomen el control. Y no lo paramos. No puedo dejar que ocurra. Nadie puede enterarse de esto. Si tuviera tu corazón, Nick me querría como te quiera tú. Pues como quien dice, esta puede ser la vuelta de Megan Fox a las grandes pantallas como objeto sexual, porque vuelve a hacer de objeto sexual, aunque esta vez de una manera diferente, como U-Bot, porque si la gente conoce Real Humans, o son miles de miles de intentos de finalizarse. Es el curioso caso de Real Humans. Hay como, está la original, que la cancelaron en la tercera temporada, nunca la acabaron, y luego hicieron cinco intentos más en cinco países diferentes, y ninguna acabó de hacerse. Es acojonante. Y ahora, básicamente, se hace en película, porque este Alice o Subversive no deja de ser esto. Un futuro en el que los androides pueden suplantar a los seres humanos, y esta familia tiene a la madre como, bueno, un accidente, parece que está a punto de morir, el padre no puede con los niños, y se compra un androide que sustituye a su mujer. Y aquí viene todo el embrollo, porque este androide tiene inteligencia artificial, y parece que tiene sentimientos. Pues en androide está interpretado por Megan Fox. Pues nada, ¿qué os parece la historia? Claro, pues así se vende en androide, ¿sabes? Ponen esto de Megan Fox, y claro, como churro. Y metes al 10.000 ahí en tu casa. Exactamente. Claro, tío, es así un poco rollete, y que conste que todavía no la he visto, porque he tenido opiniones por ahí que no. Pero aquella de James Wan, ay, ¿cómo era? ¿Ya en estas cosas, Bob? No, la de James Wan. La del androide. Bueno, ahora mismo, de James Wan con un androide, ¿eh? Cuidado. Sí, pero igual James Wan era el productor, ¿eh? Os anda que hay una película. Bueno, es igual. De un androide de estos que la meten también de canguro, y se vuelve malrollera. Además, era un nombre femenino. Pero aquí parece que la cosa escala mayores, y es un poco como Terminator, ¿no? Sí. O, bueno, ya te diría más estilo Real Humans, porque empiezan a como, no solamente esto va a quedarse en la casa de esta familia, sino como que parece que va a haber una rebelión de los androides. Bueno, claro, a eso iba, a eso iba. Entonces, joder, pues no sé, tiene buena pintilla, que igual luego es el típico tráiler que te muestra las escenas más molonas de la película y tal, pero, no sé, pintar, pinta bastante bien. Además, a mí estos rollos de ciencia ficción y tal, sabéis que me flipan, y por lo general solemos ver, o hemos visto últimamente cosillas donde se pinta a las sías como más humanas, incluso que los humanos, mejores que los humanos, y aquí pues tenemos sías de mal rollo. Bueno, tampoco hay tantas, ¿eh? La mayoría son de mal rollo, porque también se ha salido ahora, se ha estrenado Diabolical, que no me dio tiempo a ponerles el tráiler, pero bueno, ya se ha estrenado este finde, y es de una IA también que se vuelve maligna. O sea, aquí hay muchas sías malignas en el mundo ya. Deberíamos de hablar de qué puede hacer bien la IA para nosotros. Bueno, vamos a continuar. La verdad es que tiene pintaza, ¿eh? Sí, pero bueno. Además que Megan Fox haciendo de villana es mejor que haciendo de protagonista. También lo creo, ¿eh? En Jennifer's Body es de lo que más me gusta de la peli. Claro, claro, por eso te... Así que bueno, como decía, esta es para el 27 de septiembre, pero es que también el 27 de septiembre se estrena esta otra. ¿El hombre del saco? Es un cuento de miedo que nos contaba mi padre a Liam y a mí para que hiciéramos caso. Desde que hemos vuelto a casa, tengo el mal presentimiento de que alguien se lleve a Jake. ¿Estás bien, Jake? ¡Estoy aquí! Por lejos que intentes huir o esconderte, sabe dónde encontrarte. Pues si os gusta el terror, el hombre del saco se estrena también, como he dicho, este día con la dirección de Cole McCarthy. Parece esta típica, pequeña historia de terror fantástico. Que bueno, tiene a Patrick McKee como protagonista. O sea, perdón, a Sam Canflin. Peter McKee es el personaje. A Sam Canflin como protagonista. Y bueno, no sé, pinta bien. Yo me esperaba un babayaga como John Wick. Hostia, molaría que me hiciera de villano Keanu Reeves ahí, de monstruo así, de que se lleva a los niños, de verdad. Pero tiene buena pinta, ¿eh? Una puntualización. Me he acordado del título de la peli que os decía antes. Megan era la peli que os decía. Ah, meh. Sí, pero bueno, era el muñeco. Era más estilo Chucky. Eso, eso es. A mí tiene buena pinta que ocurre que esto es, digamos que los norteamericanos pues han cogido esta leyenda urbana del hombre del saco que a lo mejor les puede haber venido por influencia latina y la han hecho a su manera en plan Slenderman o este tipo de criaturas. Pero es que aquí en España nosotros sabemos que el hombre del saco existía. De verdad. Era más la mujer del saco, pero... No, hombre. Hay muchos y sobre todo uno. Díaz de ganallo de Francisco León. Hay unos cuantos sacamantecas del saco Blanco Roma Santa. Si me apuráis, entonces, claro, para nosotros esta historia puede resultar pelín chocante. No, porque está dentro de nuestra cultura y desgraciadamente de la crónica negra de nuestro país. pero, oye, si es disfrutable y es divertida, que estas películas suelen ser disfrutables y divertidas, pues bienvenidas. Aquí la trata más como una fábula, ¿no? Yo creo que va además en ese estilo, como que una fábula que se cuenta a los niños, pues se vuelve realidad, ¿no? Entonces, bueno, no solamente las fantasías bonitas se vuelven realidad, sino también las oscuras. Hacen mucho los americanos estas cosas. Vamos con otra cosa muy típica americana. A ver qué os parece rápidamente, porque es el mismo día, o sea, esta es la tercera película que se estrena el mismo día y las tres son así un poco de terror. El 27 de septiembre como se nota que llega Halloween. Vamos con la línea. ¿Qué ha pasado aquí? No ha sido un accidente. Se suicidaron por turnos y también tenemos esto. El sacrificio lleva a la redención. Si alguien dice sacrificio o redención, yo digo secta. No pierda de vista su equipaje. ¡Más! Sí, te he echado muchísimo de menos. ¿Por qué capítulo vas? En realidad no funciona así. Es interesante. Incluso tú lo encontrarías interesante. Estoy intentando apartarme un poco del lado teórico de la vida. Están desesperados por saber tu opinión. Y supongo que desean que diga que no forma parte de un patrón. Son chicos que se aíslan por completo y hay todo tipo de depredadores al hecho. No hables con desconocidos. ¿Y cómo los atrae? Deberías conocer a mi grupo. Necesitamos a gente como tú. Respuestas sencillas a las grandes preguntas. Quiero que conozcas a Gilma. Martin me ha hablado mucho de ti. Ah, Masi. Estamos encantados de darte la bienvenida. Qué agradable sorpresa. He venido a Berlín para verle, pero todo gira siempre en torno a él. Te veo. Puedo sentir tu dolor. ¿Por qué no me despertaste antes de irte anoche? Tienes 16 años. Eres responsable. Siempre dices que tenga cuidado y tú te vas sin más. Nos has arruinado la vida por venirte aquí. Fue tu madre la que me dejó. ¿A dónde te crees que vas? ¿Qué ha pasado? Mi padre me ha mentido. Deberías desentenderte de tus padres. Cuanto antes dejes de depender de ellos, más poderosa serás. Purificar y volver a empezar. Te veo. Puedo sentir tu dolor. Ben es Matzi. Anoche se escapó y no volvió. Puedo sentir tu dolor. Eres muy especial. Puedo sentir tu dolor. Mira esto. ¿Quién eres? Tengo una pista. Purificar y volver a empezar. ¡Has secuestrado a más! No sabes cómo reconectar con tu hija. Purificar y volver a empezar. ¿Dónde está? Pues sí, La secta con Eric Bana como protagonista, Sadie Sink, Sylvia Hawks y alguna otra cara conocida como secundaria y la dirección de Jordan Scott que, pues, como ya sabréis, es hijo de Ridley. Bueno, es hija, perdón. Entonces, de momento yo no he visto nada de ella. Esta es la única que me atrae para ver ninguna cosilla que haya hecho, quiero decir, porque solamente ha dirigido Cracks y todos los niños invisibles y, bueno, algún corto por ahí como Portrait, Thunder y ahora un par de vídeos musicales. Aparte de esta película, la mano en la dirección la tiene, me gusta lo que veo en cuestión de planos, planificación. Tiene buena pinta. Veremos a ver cómo se estrena con su pera prima de thriller y terror con esta secta. No sé qué opináis vosotros. Tiene muy buena pinta. Me ha gustado muchísimo volver a ver a Eric Panard. Le echaba de menos. Además, precisamente el otro día veía yo Black Hawk Town y me acordé y digo, joder, este hombre hace tiempo que no le veo así en nada y mira tú por dónde. Aquí lo tenemos de vuelta. Sadie Sink, que es una pedazo de actriz tremenda y tampoco la veíamos así en nada desde la calle del terror o la ballena. Yo creo que es una una chica que debería petarlo mucho más en el cine. Supongo que también anda liada con el tema Stranger Things, pero esto tiene muy buena pinta. Además, es una temática muy interesante. Lo del mundo de las sectas es terrorífico y parece que vamos a ver un poco cómo funciona el tema de la captación, el tema de... No sé, tiene muy buena pinta y siendo la directora hija de quién es, pues un voto de confianza yo creo que se merece. No sé si será como dice Antonio... Es babosa y sensiblera y... Para mí no es porquería película. Yo creo que eso no lo creo que es. Vamos a ir sensiblera. No tiene pinta, ¿no? Tiene pinta de que va... Además, es que debe dar muy mal rollo. Además, que me... Así, al principio del tráiler cuando llega y dice lo de... A mí... Cuando dicen esas dos palabras me recuerda a una secta. Me recuerda mucho a la peli de Libranos del Mar. Me encantó en Libranos del Mar, Eric Bana. Es brutal. Además, que algún día la tenemos que traer porque ese sorcismo final Sí, sí, sí. Acojona más que cualquier peli de sorcismo que sea específica. Me cago en 10, no la he visto. ¿Lo has visto? Está muy bien. ¿Qué va? Líbranos del Mar. Está tardando, macho. Y tiene un personaje muy chulo, o sea, un villano muy chulo esa película. Pero bueno, volviendo a esta, esta sí que... Pues bueno, ninguna de las dos anteriores me apetece mucho, pero en cambio esta me atrae más para ver el cine por cierto tipo de cosas, sobre todo por cómo está rodada. La verdad que había visto el trailer antes de enterarme de que era la hija de Riley Scott y ya tenía esa impresión, así que... Os digo una cosa, no parece estar ambientada en Estados Unidos, ni por los uniformes, ni por los coches de policía, ni por la arquitectura, si me apuráis. Esto bien podría ser Australia o algo por el estilo. No lo pone de momento la sinopsis, así que no lo sé, no sabría decirte. Veremos, pero tía, tiene buena pinta. Bien, vamos con lo siguiente, que esto ya se aleja un poquito más en el tiempo y esto es para octubre, para el 11 de octubre, pero me apetecía traerlo, como estamos aquí en este guardia del Jaepo un poquito más largo, vamos a ver esto, que cambiamos de tercio un poquito aún. Parte de accidente. A las 3.00, varios robots de Universal Dynamics se han extraviado a causa de un tifón. Su recuperación resulta improbable. ¿Necesitas asistencia? Agresión detectada. Entiendo tu problema. Procesando idioma. Tienes que aprender cómo funcionan las cosas en esta isla. ¡Hola! Las crías de ganso se apegan a lo primero que ven, en este caso, a ti. Ahora eres su madre. No estoy programada para eso. Nadie lo está, pero él necesita nadar y volar. Nadar es fácil, le enseñaré como mi madre me enseñó a mí. ¡A nadar! Es muy pequeño. No apostaría mucho por él. Yo lo protegeré. Tiene que marcharse antes del otoño. ¡Pico brillo! Será más peligroso para él que para los demás. Pero podría lograrlo si es capaz de compensar el tamaño de sus alas con el de su corazón. No ha sido fácil localizarte. Estás defectuosa. Me siento bien. No deberías sentir absolutamente nada. ¿No? ¡No! A veces, para sobrevivir, debemos convertirnos en algo más que aquello para lo que nos programaron. Os protegeré a todos. Acáta la orden de retorno a casa. Ya estoy en casa y soy una robot salvaje. Bienvenidos a un gigante de hierro mezclado con avatar y con un montón de cositas. Pero el robot salvaje. El robot salvaje, pelos como escarpias. Me encanta este taller. Me encanta. Tengo ganas, muchísimas ganas de ver esta película. Porque como he dicho antes, te puedo contar una historia mil veces y puede ser que cada dos o tres o cinco te lo entienden de tal manera que te encante. Y esta es una historia que a mí me encanta. Que ya la premisa me entra hasta adentro y me... Es que tiene una pinta esto. es un Baymax en una tierra salvaje. No sé, es algo precioso. Ir haciendo este aprendizaje con este robot. Y aparte de cómo está hecha la animación y tal, o sea, volvemos un poquito a esta animación como estilo arcane, estilo... Pues eso... Zootropolis. Sí, Zootropolis. No puramente CGI, CGI. Parece más animación tradicional mezclada con CGI. Eso está molando mucho. Como también se hizo en Spiderman, ¿no? Y me gusta, me gusta mucho. Es otro tipo porque no es exactamente eso. O sea, es una mezcla mucho más profunda porque aquí ves pelitos, ves detalles, pero a la vez luego parece acuarela, no sé. A nivel técnico es acojonante. Es preciosa, muy, muy, muy bonita. Es un estilo, como estáis comentando, caricaturesco. Esto me recuerda mucho al estilo, por ejemplo, además hay un corto que podría relacionarse con esto del videojuego Overwatch, que no recuerdo ahora mismo el título, que igual, es de un robot, en este caso era un robot guerrero que queda abandonado en un bosque y empieza, nada, será, no sé, un par de minutos el corto o tres o así empieza a relacionarse con los animalillos y tal y está muy guapo. Esto tiene una pinta, como bien dices tú, puede que sea una historia que no se le han contado varias veces, pero tiene pinta de que aquí nos la van a contar muy, muy bien. No sé, me parece alucinante el trabajo de las texturas, esta especie de apuesta por un futuro como muy, muy, si me aporáis, un poquito retro, no sé. No sé, pues que también lo que veamos del futuro no parece un futuro demasiado desalentador que parece que las máquinas cuidan de la naturaleza aunque sea todo un poco artificial pero hay como una simbiosis entre naturaleza y máquina pero no sé, luego, ¿cómo va a desembocar esto? En que, no sé, me curiosea muchísimo aparte de que no lo he dicho, que hay más referencias aquí y se nota que cómo entrenar a tu dragón es una de ellas porque es como entrenar a tu ganso al principio. Exacto. Y lo que volas cuando, claro, como no entiendan a los animales es muy guerrero número 13. Exactamente, aprende su idioma. Aprende ahí los idiomas de los animales para poder comunicarse con ellos. Es una pasada. Tiene, tiene buena, tiene una pintaza, la verdad. Pero además para todos los públicos total. Esto es algo que sí que es verdad que muchas veces se le exige a todas las películas de Pixar. Pues mira, lo tenemos en esta. Más los ojos se parecen, me recuerdan mucho a los de Wall-E. A Wall-E, cada vez sí. A Wall-E no, a Eva. A Eva más que a Wall-E porque son más digitales, pero sí que es verdad que tiene ese doble fondo, ¿no? Como de obturador de lente que se abre y se cierra, entonces sí que se asemeja más a Wall-E en ese sentido. Bien, pues vamos a ir con otra más, vamos a ir con algo más que tengamos por aquí que yo sé que Miguel tiene muchas, muchísimas ganas y esto nos vamos hasta el 4 de diciembre para enterarnos de qué demonios es, pero yo le tengo unas ganas de súper estupendos locos, ¿de qué estamos hablando? Deja de hacer hype así, pero es que hemos venido a eso. Efectivamente. La prueba de mañana marcará el curso de vuestro futuro. ¿Tú nunca quieres hacer nada emocionante? ¿Como qué? ¿Y si pudiéramos ir a donde quisiéramos de toda la galaxia? Una gran aventura, de las de verdad. He encontrado algo en el bosque. ¿Qué crees que es? Creo que es un temblor que da y escondido. ¿Hola? Mirad donde pisáis. Estamos... muy perdidos. ¡Quiero! El espacio es peligroso. No confíe en nadie. Eres un Jedi. Posiblemente el producto que más tengo ganas de ver de Star Wars desde... no sé ni cuándo. A tomar por culo, tío. Esto... O sea, esto tiene una pinta... Yo... Hostia, me recuerda mucho a los Goonies dentro del mundo de Star Wars, ¿eh? Todo, todo, todo lo que me digáis acerca de que te recuerda a tal o cual, os lo compro, porque esto es... O sea, tío, es puro 80, es puro Stranger Things, es puro Goonies, es puro Critters, es puro... Porque aquí han mezclado... Yo cuando me enteré del proyecto Esqueleto en Crew, os aseguro que no tenía ni la más remota idea de que podría llegar a ser esto. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, al final te suena la tripulación, pues bueno, sí, esqueleto, ¿no? Calavera, y te... Pues mira, yo que sé, una tripulación de clones, o yo que sé, que se pierden por ahí. Nada más lejos de la realidad, esto es un grupo de niños que se encuentran con un... con cosas Jedi y fantasean y se encuentran con un Jedi y se van de aventuras. Yo quiero ver esto, tío. Es que... Sobre todo cómo está rodado que es puro Spielberg, o sea, hay planos de E.T., con las linternas y toda la vaina, dices, venga ya, y esa oscuridad y esa fotografía totalmente arrancada de las venas del alma de Spielberg. Y de los Goonies, como ha dicho David, tenemos ahí un momento Willy el Tuerto, ya sabemos cómo se llama el Skeleton Crew, la tripulación del esqueleto. Tíos, esto tiene... O sea, esto parece una película. Esto tiene unos niveles de producción que yo creo que lo más parecido que hemos visto hasta ahora ha sido Ahsoka, pero esto está por encima. ¿Esto es serie o es película? No es serie. ¿Qué serie, tío? ¿Qué serie? Sí, sí. Y la movida es esa. Yo lo compararía un poco con Andor, ¿no? Pero incluso más porque... Sí, más. A ver, esto tiene menos formato serie todavía en cuestión de cinematografía. O sea, tiene más pinta de película. ¿Qué han hecho? Sí, sí, sí. O sea, es que tú ves este tráiler y esto parece una pelómetro. Yo creía que es una pelómetro, ¿eh? Es que esto es una chetada. O sea, está ahora mismo el pelómetro a 3.427.800. O sea, al margen de que sea Star Wars, que eso ya para mí, pues, ¿qué os voy a contar? Esto tiene una pinta acojonante. El tráiler, además, está chulísimo y ese momento y ese momento en el que el judo se quita la capucha y dicen es un Jedi y bueno, 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 bueno. O sea, ¿para qué os quiero contar? Esto, muchísimas ganas de verlo, muchísimas ganas de hablar de ello y ya os digo, esto a mí, o sea, yo me he quedado loco con los niveles de producción, pero loco, loco. Es como una barbaridad. Al principio, además, tiene pinta de ser más un cuenta conmigo, ¿no? Unos chavales un poco apartadetes, un poco apartados de lo que sería de ser los guays. Lo que a mí me gusta de saber es si este Jedi está escondido en la galaxia, ¿esto quiere decir que los imperiales estaban en el poder? A ver, Entonces, ¿en qué época estaba basada el Skeleton Crew? ¿Alguno de los dos? ¿No sabéis? Sí, teóricamente está ambientada en el 9 después de la batalla de Yavin, o sea, en la misma época que Mandalorian, Ahsoka y demás, hombre. Vale, pues entiendo. A ver, ha triunfado la Nueva República y tal, pero como quien dice, está por ahí la primera orden ya surgiendo y el tema ser Jedi contando a los cuatro vientos, pues de momento como están aislados, porque seguramente esté el personaje que encarne Jude Law no sepa nada de Luke Skywalker y bueno, de hecho Luke, el hombre ahí por su cuenta pues también hacía lo que podía y se creía que estaba solo, ¿no? Así que, pero no sé, tío, esto es otro nivel, que es una cosa tremenda. Depende muchísimo, muchísimo, muchísimo de los niños a ver qué ocurre con ellos y de la relación con Jude Law, claro. Veremos, veremos cómo funciona todo eso. Pues sí, creo que vamos a forer. Sí, sí, tiene toda la pinta. Hay toboganes, o sea, eso es muy de los 80. Sí, tío. Pero vamos con lo último que os quiero traer hoy, bueno, si nos da tiempo, al final es el doble de guardia del HyperXXL, así que nos quedan dos más. Este va para el 1 de septiembre, que tiene también, o sea, perdón, 1 de septiembre, perdón, 13 de diciembre, que tiene también una pinta esto tremenda. Imagino que casi todo el mundo habrá oído hablar de ello, pero como se vienen cositas, vamos a ir con ello. Toda la Tierra Media conoce la historia de la Guerra del Anillo, pero 200 años antes, ¡Jinetes de la Marca! ¡Hermanos de Rohan! Se escribió una historia más antigua. ¡A la carga! Venimos a haceros una oferta para fortalecer Rohan. Hera, hija de Helm, yo, Wolf, te pido en matrimonio. Nuestros padres hablan como si no estuviéramos delante. No quiero casarme contigo. No anhelas una alianza, anhelas un trono. Vivirás para lamentarlo, Carcamal. Está muerto. Lo pagarás con tu vida. El niño al que yo conocí jamás desearía la guerra. El niño al que conociste ya no existe. ¡Disparad! Son demasiados. Juro luchar por el rey. No sabes nada de la guerra. Soy el jinete más rápido que tienes. La gente necesita esperanza, algo en lo que creer. Mi orgullo, mi alegría, podrías gobernar el mundo. ¿Acaso crees que te tengo miedo? Deberías tenérmelo. ¿Qué interés tiene Mordor en estos anillos? El Pelómetro disparado hasta niveles insospechados por este trailer de El Señor de los Anillos, La Guerra de los Roddy Rim, que es canon total dentro del universo de Peter Jackson. Nos lo han querido demostrar así con este trailer que comienza efectivamente con imágenes de las películas de Peter Jackson y es que también tenemos por aquí a Miranda Otto como Eowyn narrando partes de la película y la animación con Kenji Kamiyama que hay mucha gente que me ha comentado ya por línea interna que no le pega mucho el anime con el mundo Tolkien pero a mí me entra como un puto cuchillo, macho. A mí me... Si compro... Esto es una... Pero una chetada que... O sea, aquí no se me bajan los pelos ni... Ah, sí. Ni queriendo, tío. O sea, esto es acojonante. Además, por ejemplo, en The Witcher lo hicieron muy bien que ya hicieron una película de animación muy chula. También de este palo muy chula y yo creo que esto le viene fenomenalmente bien a esta franquicia para sumergir a gente a la que a lo mejor no le podría interesar. Además, esto de la guerra de los Arrojirrin me parece muy inteligente porque lo que hace es, en cierto modo, esta mitología Tolkien-Dilly volverla un poquito a los Juegos de Tronos, a lo Martin. Vamos a ver aquí esas intrigas que hubo de haberlas entre los reyes humanos, esas desavenencias, esas guerras y, no sé, me parece una historia muy interesante. Precisamente. que esto tenga algún entronque real o no, que es que me da exactamente igual con lo que escribiera Tolkien en su momento, no sé, me parece una mitología y un mundo tan enorme y tan acojonante que, ¿por qué no aprovechar todo esto? Precisamente el otro día Guillem hablaba de eso, que esto no es algo en lo que se molestara nunca Tolkien en explicar muchas veces cómo reinaban los reyes, cómo lo hacían, ese tipo de cosas, que Martin lo criticó recientemente también y es que en los Anillos de Poder hay falla un poquito la trama de Númenor, ¿no? que trata de ser ese algo que le falta a Tolkien, pero es que estas cosas no van de esto, pero claro, tienes que mostrarlas evidentemente porque estás haciendo una serie, entonces, aquí tiene una pinta, claro, haces una serie exclusivamente de ese apartado, entonces, hay mucho más que desarrollar, o sea, una serie, una película, una historia entera sobre ese apartado, pues tiene una pinta de esto, además es una historia pequeña, entre comillas, entre los Roirin y los hombres del sur, ¿no? y cómo se van a tratar en esta batalla y de por medio está el anillo, bueno, la búsqueda del anillo, veremos cómo se enlaza todo eso. Y que un humano subió, bueno, ya se vio en las pelis, pero no se decía muy bien dónde criaban los olifantes, pero vamos. Sí, señor, teóricamente creo que eran los Haradrim, teóricamente en el Harad, sería una especie de trasunto quizá del continente africano, pero es que este tipo de elementos yo creo que para el público de hoy día y viendo pues lo bien que funcionan productos como la Casa del Dragón y demás, me parece muy inteligente para sumergir en la mitología o en el mundo de Tolkien si queréis. Y es muy anime. No, y es muy, muy anime. O sea, es, es, se puede resultar más chocante o menos chocante, pero mola, mola. Exactamente, héroes, villanos, entregas para las tierras, animales que hablan, o sea, anime. Yo espero que, espero que hablen, por fin ya las águilas aquí. Sí, esperemos. Por favor, que ya en el anime, sí, por Dios. Y bueno, decir que el propio Kenji Kamiyama ya ha estado en Star Wars haciendo uno de los episodios de Visions, el noveno Yeti, que a mí me gustó muchísimo, por cierto. Por cierto, ahora, es que lo he leído esta mañana, que Andy Serki para la nueva peli de Gollum. No me digas cosas que quiero hablar para el guardia del GPXXL y todavía son rumores. Todavía son rumores. no, no, son rumores, pero, coño, ya si hay contacto, esténla, ¿eh? Sí, bueno, ahí están, que si Orlando Bloom, que si Diego Mortensen y Ian McKellen a puntito de ponerse de nuevo en la Tierra Media, pero es que, bueno, sean o no, ya el propio Andy Serki ha dicho que esos personajes van a aparecer con ellos o sin ellos o la inteligencia artificial, ya lo ha dicho. O sea, eso va a ser así. Es la caza de Gollum tiene que aparecer. Claro, no, obviamente. Bueno, vamos a ir con lo último que os traigo por aquí, que me parece una cachondada y que ha salido hace bien poquito, que también es para bastante dentro de mucho, para el 4 de abril de 2025. Mucha gente ya sabrá de qué hablo, así que vamos con ello. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Aquí cualquier cosa que sueñes puedes construirla. ¿Quién eres? Soy Steve. Pues vale. No se puede ser más repelente. Pues sí, una película de Minecraft y no, no es que le haya postreo el subtítulo, ¿no? Es que se llama así, una película de Minecraft que nos viene el año que viene y ya se ha oído miles de lloros porque como ha masacrado a mi muchacho, habló a Jack Black y Jason Momoa haciendo de sus papeles de Steve y Gareth Garrison. No sabe la gente lo que es el cachondeo y el humor, se ha debido de perder en el culo del orto de Vete a Saber Quién, pero a mí este Jason Momoa alejándose de sus papeles de duro siendo un poquito más infantil o más divertido o más cachondo pues me parece que no siempre va a hacer lo mismo, coño. Y este Jack Black como Steve es que me parece idóneo que Steve fuera un personajazo. Al final todo el mundo se quería quitar a Steve de encima, todo el mundo quería ponerse una puta nueva skin. Nadie quiere a Steve, coño. Pues ahora con Jack Black se dirige lo que es de todo el mundo. Madre mía, pues ahora al revés. La gente está grande. Es que el tindero de acuerdo. Jack Black es un imprescindible para este tipo de películas desde mi punto de vista. Cualquiera que conozca un poco o siga un poco en redes sociales a Jason Momoa sabe que es un puto cachondo, un tío que se ríe de sí mismo sin ningún tipo de complejo y es un tío muy divertido. Muy, muy divertido. Es verdad que quizá no le hemos visto en roles de humor puro y duro tanto como pero es un tío que tiene una viscómica acojonantes. Yo, vamos, compro esta película y uno de los mayores lloros es Es que tenía que ser o entera de animación o entera de acción real. Es que esta mezcla no me gusta. Nadie ha visto Roger Rabbit, por ejemplo, o Miles de Cosas. Esto me parece a mí que va a ser un Jumanji Sí, de ese estilo. En Minecraft. Sí, pero hay cosas, hay elementos que si has jugado en Minecraft estás flipando, tío, la mesa de crafteo, el cómo se grindea, los villanos, todo, el que el fuego te toca los cojones por todos los lados, no sé, cositas. Eso es lo que me ha enamorado a mí, aparte de que, bueno, pues pueda ser una historia contada una nueva vez, mil veces, anda que no hemos triunfado en el pasado Mario Bros y era una misma historia contada que no tenía nada que ver con Mario Bros en la puta vida, pero moló la peli y se ganó su nombrecito, pues esto tiene pinta de lo mismo. Qué mal le quedas le quedo a a a claro, está chapo, está están desatados en las adaptaciones de de videojuegos, porque además hemos pasado tanta tanta miseria, no hemos pasado tan mal con siempre ese sanbenito de joder, qué malas son las adaptaciones de los videojuegos y tal, y ahora se están haciendo las cosas bien o muy bien o extraordinariamente bien, y por qué no, pero si en Minecraft yo no he jugado en la vida, pero creo que es uno de los juegos más populares del planeta con diferencia y yo creo que le sienta este formato fenomenal y que va a ser pues en rollito como ha hecho David muy aloyumani y pues una película muy divertida y muy cachonda y al que no le guste pues joder que no la vea y no la vea escucha, escucha que se oye o sea, es que el comentario más así que he leído es ¿os acordáis de lo que hicieron con Mario Bros? no, no, con la de hace unos años no, con la antigua pues eso es lo que van a hacer con esta y yo ¿cómo coño tienes el valor de decir eso? tú no estabas ahí yo sí estuve ahí y estuve en el cine y yo y eso el tráiler no pintaba pero ni de lejos como el videojuego no nada pero en absoluto esto sí Super Mario Bros en Double Dragón madre mía chicos de verdad con postura que esto se parece al videojuego pero están haciendo una película de Minecraft se llama una película de Minecraft no Minecraft entonces yo creo que por ahí van los tiros no sé es como vamos a hacer una película del Minecraft no tu película del Minecraft bueno que tú te has puesto con tu server con tus amigos haciendo tu tu pollada bueno ya está ya me pero joder si esto como la Lego película por ejemplo exactamente exactamente ¿qué historia vas a sacar de Lego? pues la que te inventes pues la misma que de Minecraft que Minecraft tiene historia por la que tú te has inventado pues aquí se han inventado una historia de Minecraft con Jason Momoa haciendo el capullo pues a mí yo quiero verlo yo compro coño con una chupa de cuero rosa y están también por aquí la madre de Stifler que yo que ya con eso también compro y Emma Myers Emma Myers que la hemos visto en en miércoles coño en Merlina esto ya os digo tiene una pinta muy muy cachonda además la estética completamente pixelada y tal tiene tiene pinta de ser muy divertida iré al cine a verla pues no pero la voy a ver seguro yo pero si la voy a ver no sé si en el cine yo creo que en el cine bueno igual es que no lo sé esto es muy loco mi vida es muy loca yo seguro que la ves en el bueno pues yo creo que ya es momento de acabar este guardia del hype super largo enorme ritmo que casi es un XXL o más más que un XXL así que pues bueno David Miguel Ángel espero que los trailers os hayan gustado mucho que vayáis a ver muchas películas y bueno de todo esto seguramente unas cuantas cosas iréis a ver ¿verdad? bueno todo todo lo que ya te digo la de pues la del Macaboy sobre todo esa le tengo muchísima cara y bueno es que le he todo un crimen y te quiero contar totalmente ha sido una auténtica gozada tíos estar aquí viendo estas cosillas con vosotros me lo ha pasado genial pues como siempre pues nada oyentes David Diño Miguel Ángel hasta pronto en nueva Wario del hype hasta luego hasta luego el verano friki no tiene final el verano ha llegado es hora de disfrutar contra ellos y estrenos no nos vamos a parar la belleza los acción sin igual Harry Potter y su magia todo es especial acción acción aventura terror y más el verano friki no tiene final estrellas y fricadas todo a reventar en la guarida del cine es tiempo de soñar de soñar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!